Sí, nosotros hemos montado un operativo de seguridad en todo el territorio provincial, son 146 los puntos que van a tener especial atención de la Policía de la Provincia de Salta en toda la provincia, valga la redundancia. En ese sentido, sabemos que conforme a los antecedentes de fiestas de la primavera y reunión de los estudiantes años pasados, hemos tenido antecedentes bastante tristes que hizo que muchos de los campings que eran los más convocantes cierren sus puertas y estamos hablando, por ejemplo, del préstamo en Cabra Corral, Puerta de Díaz, Quijano, el Carlos Samena, van a permanecer cerradas sus puertas y el Quitilipe está habilitado, pero hasta el momento no tenemos una gran afluencia de estudiantes y esto ya se va sosteniendo en los últimos tres años. Después todos los campings en la provincia que son privados siguen con sus actividades, están por supuesto reguladas, inclusive la cantidad de personas que van a concurrir y tenemos una especial atención para los festivales multitudinarios que se han organizado en torno a los festejos del día de la primavera en los distintos puntos de la provincia, por ejemplo, los más convocantes que se espera que sean la jornada de hoy en el autódromo General Martín Miguel de Güemes, donde va a haber un espectáculo con una asistencia de 180 efectivos de policía adicional y una cobertura de seguridad externa, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que esperan los organizadores que concurran y el día de mañana en la localidad de Vaqueros, otro festival que también va a tener atención de la policía, que aparentemente serían los más convocantes. Luego va a haber una gran cobertura de la gente de la policía de seguridad vial para tratar de evitar que haya personas conduciendo con algún tipo de graduación de alcohol en sangre. ¡Gracias!